Te confiaste demasiado en tu belleza Y hasta te comparaste con toditas las estrellas Inalcanzable te sentiste en un segundo Y burlaste mi cariño, hiriendo mi amor profundo No tienes perdón, no mereces ni siquiera que mencione tu nombre Ahora cuenta y me doy que no fui para ti creyendo Ser tu hombre Ya no te voy a rogar, para que te quedes conmigo Que a mi me da igual, quien te quiera o te manden al olvido Ya no te voy a rogar, de una vez te lo digo Se me vas a volar, yo buscaré en otros lazos nuevo abrigo Y ahí como me ves, te lo aseguro Que estaba aquí ante tu lugar Que hay dos que tres por A Que quieren conmigo Te confiaste demasiado en tu belleza Y hasta te comparaste con toditas las estrellas Inalcanzable te sentiste en un segundo Y burlaste mi cariño, hiriendo mi amor profundo Tú no tienes perdón, no mereces ni siquiera que mencione tu nombre Ahora cuenta y me doy que no fui para ti creyendo Ser tu hombre Ya no te voy a rogar, para que te quedes conmigo Que a mi me da igual, quien te quiera o te manden al olvido Ya no te voy a rogar, de una vez te lo digo Se me vas a volar, yo buscaré en otros lazos nuevo abrigo Que ahí como me ves, te lo aseguro Que estaba aquí ante tu lugar Que hay dos que tres por A Que quieren conmigo